Zupan le brinda apoyo a la reactivación del país junto a sus consumidores porque las adversidades se afrontan y por eso la marca propone dar la mano al negocio de la madrina o del primo por medio de su campaña Mis Huecas de Siempre. Y para darnos más información de esta linda iniciativa se encuentra con nosotros Rafael Hernández que es el chef y vocero de esta iniciativa, valga la redundancia, así que muchísimas gracias por estar aquí en En Boga. Buenas noches. Muchísimas gracias María Antonieta por la invitación, qué gusto poder estar aquí y qué gusto traer este mensaje de Zupan, esta reactivación de las huecas, de la carretilla, de los puestitos, de tostadas hamburguesas, hot dogs. Hoy más que nunca necesitan de nuestro apoyo y por eso nace esta iniciativa que se llama Mis Huecas de Siempre. ¿Cuál es la mecánica de esta campaña? Bueno, te comento, tenemos en nuestras redes sociales huecas nominadas a nivel nacional, ahora estamos con la región Costa. Y la dinámica es que los clientes ahora más que nunca apoyen a sus huecas. Entren a nuestras redes sociales, vayan a la publicación y comenten el nombre de su hueca favorita, de su puestito, de su carreta, de la vez y que es la que necesita este apoyo para reactivarse. Ok, ¿y cuáles son las huecas elegidas? Bueno, en las huecas elegidas tenemos innumerables huecas, por eso es que yo recalco que hay que ingresar a nuestras redes sociales y buscar a tu hueca favorita y también ahí anotar el nombre en comentarios. En las historias también, tanto de Facebook, que estamos como Zupan Ecuador, e Instagram, que estamos como Zupan ETC, pueden entrar y comentar el nombre de su hueca favorita para acumular los votos necesarios. Y para poder apoyar, ¿no? Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo se puede votar? Ya, en la región Costa estamos en votaciones desde el 18 de enero hasta el 13 de febrero. En los días siguientes vamos a dar a conocer a los ganadores de nuestras redes sociales. Ok. ¿Qué obtiene la hueca ganadora? Bueno, tenemos unos premios espectaculares, unos premios que van a ayudar a la reactivación de las huecas, de los puestitos. El primer premio es el donar productos Zupan. El segundo premio es el cambiar la imagen física sin renovar la imagen física del puestito de la carreta. Y el tercero, y muy importante ahora, es el tener esa promoción audiovisual en redes sociales. Entonces, de esta forma, logramos que nuestros tres ganadores, porque son tres ganadores, se comiencen a reactivar y comiencen a vender, comiencen a seguir dándonos esos productos que son parte de nuestro día a día, que son parte de nuestra cultura gastronómica popular. Se dan a conocer un poco más, que sea visualmente atractivo. Sí, que sean condiciones inocuas para que puedan seguir expendiendo sus alimentos. Bueno, y que se vengan a conocer aún más. Aunque acá todos conocemos nuestras huecas, pero en todo caso con este plan tan oportuno, debido a que todo se volcó al tema de redes, pues qué bien por ellos que puedan tener esta oportunidad. Así que, suerte para todas las huecas y a ustedes la invitación para que puedan votar. ¿Me iba a decir algo? Sí, no, recalcar eso. Ingresar a nuestras redes sociales, su pan Ecuador en Facebook, su pan ese en Instagram y votar por tu hueca favorita. Hoy más que nunca te necesita esa besi, ese jefe de la cuadra, ese besi que nos da de comer día a día. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Acompañarnos, gracias al chef por estar aquí en En Boga, pero ahora...